Rebellión de los Esclavos Un antecedente de la quecha de la independencia de Santa Cruz fue la superversión de los esclavos en agosto de 1809. La población negra esclava estaba destinada básicamente para los servicios personales. Al parecer, los esclavos se habían enterado a través de sus ambos del levantamiento de la plaza en el mayo de ese año y esperaban su libertad. La rebelión empezó la noche del 15 de agosto para procesión de la Virgen de la Azulca, con la consiga de acabar con todos los blancos. Pero no faltó un esclavo que delató a los demás y la rebelión fue soportada. El movimiento del 24 de septiembre de 1810 El movimiento estalló la tarde del 24 de septiembre de 1810 con el amotinamiento de las milicias, la destitución del gobernador Pedro José Toledo Pimentel y el llamado al pueblo para concluir a cabildo abierto. Y ahí se constituyó una conjunta gubernamental. Le relata el historiador Valle Grandino, Hernando Sanabria Fernández, sobre los sucedos principales de ese día. Aquel 24 de septiembre, Santa Cruz celebraba el Día de Nuestra Señora de las Mercedes, por lo que la mayor parte de los 8 mil habitantes que vivían en el pueblo estaban reunidas en la Plaza de Armas, celebrando una festividad. La concentración de los cocinios fue aprovechada para convocar al cabildo abierto donde se determinaron las primeras opciones para sumarse a la lucha por la independencia del Alto Perú. ¡MOSO! Ya terminó el vídeo hermoso. Espero que te haya gustado. Y a mí me encantó, chicos. Estaba interesante. Mucha historia, pero me encantó. ¿O tú no? Comenta en los que me caen en comentarios qué te parece una historia tan divina. Y vamos con las partes finales. Esta parte me encanta. Santa Cruz, ¿hay monitos? Creo que no. Santa Cruz, Santa Cruz. Santa Cruz, Santa Cruz, Santa Cruz. ¡Tum, tum! ¡Somos los más reyes! ¡Somos los más reyes! ¡Somos los más reyes!